Es mi hermana gemela y Dios la puso en mi camino Tus ruegos y nuestros rezos a la Virgencita María Gracias a todo eso hizo que yo me la encontrara en esa casa Es mi hermana y se llama Popé No la vi nunca más a partir de ese día Benicio me sacó de la casa porque la señora se puso mal María, encontraste a tu propia hermana Pero falta encontrarla a ella A tu madre ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo hacer? Si ni siquiera veo En unos días me van a operar y Dios quiera que pueda volver a ver María, pero yo tendría que estar con vos ahí Pero no podés descuidar a las gallinas ponedoras Si toda la vida vivimos de eso, de las gallinas María, si no fuera por estos benditos huevos que estas gallinas nos han dado No sé qué sería de nosotros Ay, cómo extraño a sus cacareos Sus picoteos, acariciarlas, darles de comer María, no voy a decir que te extrañan Porque vas a decir que tu madre Corina está más loca que una cabra Porque están poniendo cada vez menos huevos Parece que estuvieran deprimidas, depresivas Porque el otro día me encontré con la Kika Y Charlando me comentó que los animales también sufren de depresión Ay, me hacé a reír, mamá Corina Cómo extraño a tus comidas Acá Benicio te compra la comida hecha Pero no es lo mismo No tiene el sabor de lo que hacer Es lo de mi negra, Corina Coupé se volvió a su casa después de conocer una humana gemela Es de no creer Es como las cosas que pasan en la televisión Las telenovelas baratas Es algo de no creer Sí, además mi mamá quedó tan shockeada cuando vio una igualita Coupé Comenzó a preguntar el apellido y cosas así Además se desmayó El doctor dijo que le tiene una rara enfermedad Siento tanto Siento tanto Además, en la casa mamá ya no habla nada de nada Si no fuera por la salud de mi madre Te pediría que nos fuéramos lejos Lejos de todo y de todo Te amo, Lola Desde que me casé Tus últimos meses Mi vida estaba más controlada ¿Qué es eso? Lola lo sabe Lo sabe Escuché tu whatsapp y querías verme Y le pedí por favor que no dijera nada atrás Yo no me deseo morir con Lola Ella duda que vos tenés interés en mí Yo no creo que no hay nada Pero vos no sentís nada por mí Pablo, yo le casé con él por amor No le podría ser, si no lo podría engañar Yo también estoy casado Pero nuestros corazones pueden volar libremente Además del amor no sabe de papeles El amor se siente, se siente acrillón El corazón, vos no se sientes Mira cómo se diste acá y me muero Que está mejor ¿Si? Si Pero, ¿de qué tardés cuando mirás? Que tengo pinta de galán de telenovela barata Que sos muy gracioso Pero para conquistar a alguien Demasiado desesperado ¿Y vos pensás que yo te iba a conquistar a vos? ¿Sabés la cantidad de chicas que pasan por acá? Cientos y cientos de chicas Y la verdad que es la primera vez que puedo mezclar El trabajo con el amor ¿Pero de qué amor hablás? ¿Del que me inspirás vos? Ah, yo te inspiro amor ¿Sabés qué sirve? ¿Tenés una labia? ¿Yo labia? Sí Por favor Ya mucho Mirá que cuando vos fuiste Yo ya fui Vine cien veces No lo dudo Ahora lo entiendo todo O sea, que vos me veas así Fachero Tipo galán de telenovela Un cuerpo tallado a mano por los dioses griegos Soy un auténtico mal querido El mal más querido de todos Ay pobre Me vas a hacer llorar Si no quisieras estar a la horma de tus zapatos No quisieras estarlo Pero Estaría estar en mi corazón Estás alucinando Puede ser Me pasa siempre Pero Estoy alucinando por vos, Sabina ¿Fuele a peligro, José Pablo? Mi hermana Lola lo sospecha Y tu mujer Ni cerca mío te quiere En contra de todos Y de todos Me quiero separar de tu perro ¿Cómo le podés hacer eso, Franco, a tu amigo? ¿Y yo tampoco le puedo hacer eso? Joana, vos pensaste que quiero ser un mal querido toda mi vida Cuando conocí a Pupé Me enamoró Enloqueció Pero ahora Me cansó Por algo te casaste Te gustó su locura Estás confundido ahora nomás Y yo amo a Franco Lola me contó todo ¿Qué te contó Lola? La verdad ¿Qué quieres a mí? Toda la verdad ¿Qué verdad? La verdad que Me duele bastante La verdad que me decenas un mal Pensé que Franco era mi amigo Pero No lo es Después de que te cuente todo esto Vas a tener que ir a la policía A denunciar a Franco y a tu hermano No entiendo nada ¿Por qué estás hablando, José Pablo? ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Qué te dijo Lola? Quiero que te calmes y me escuches, Joana Es una larga historia Pero me dijo tu hermana Que si le llegaba a pasar algo Te lo contara a vos Una pregunta ¿Me siento y los aplaudo O me voy a ir haciendo un trío? ¿Qué estás tratando? ¿Cómo vas a entrar así sin avisar, Nahuel? Me dijiste que te venga a buscar Me extraña lo recatada que sos La que nunca me fue infiel Bueno, yo no tengo nada que ver Yo de esta historia me voy a abrir No, ¿cómo te vas a abrir? Te estás comiendo a una mujer casada Acá estoy de más Yo la verdad que no me quiero meter En un problema de pareja Ah, qué cobarde que sos, Jorge Mirá, Jorgito, cara alfajor Yo entré acá Y vi a mi mujer chuponiéndose al fotógrafo No, concho, Juan Sos brazos y ordinario, mi amor Disculpe, no es que me quiera meter Porque tres somos libres Pero una cosa Es un chupón Y otra cosa Es un beso ¿Sabés qué, Sabrina? Me crucificaste cuando te engañé con Marcel ¿Marcel? Pero Marcel es nombre de baloncino No entiendo nada Nahuel es bisexual Era La vaga está complicadito Si vas a tener los dos teléfonos Sí, hacerme reír Que eras bisexual ¿Te acordás que hace unos meses Cuando fuimos a la piscina Te emborrachaste Ahí veías a Marcel en el agua A Marcel, ¿qué sé? Joder, que Marcel es una sirena ¿No hubiese empezado por ahí? No, ¿cómo me puedo hacer esto? ¿Lola con Franco? ¿Puede ser? ¿Cómo me engañan de esta forma? Además, Juan Además, Franco Fue amante de tu otra hermana La que falleció alegre ¡No! No, no, no me puedes hacer esto No, no me puedes hacer esto No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.